muy buenas chicos bienvenidos a jerez constelado bienvenidos a otro nuevo vídeo donde vamos a descubrir como no pues otro reciente navideño en este caso estamos en torrejón y en el vídeo de hoy vamos a descubrir mágicas navidades de torrejón catalogado el mejor parque navideño de toda españa que quiere descubrirlo pues comenzamos ya mismo vamos vamos madre mía que ganas tenía se me estaba resistiendo mágicas navidades torrejón este año debido al tiempo pero por fin tenemos buen tiempo en madrid y vamos a pasar una tarde noche súper mágica descubriendo este recinto mega recinto que tenemos en torrejón la verdad es que es impresionante donde tenemos un montón de cosas aquí tenemos una de las novedades que yo no vi el año pasado que no es ni más ni menos que un animatrónico que hace también un espectáculo tiene forma de árbol como mola aquí lo tenéis ahora mismo está en pleno espectáculo lo hemos pillado con las manos en la masa como la muy cortilandia no pero mola mucho por aquí tenemos un gran un gran tobogán que el año pasado yo al menos yo no lo vi y pinta muy bonito muy pintoresco fijaros todo lleno de luz todo lleno de magia nada va a fallar esta tarde y aquí que tenemos chicos animales del arca o lo que es lo mismo un wall through lleno de magia lleno de luces y lleno de animales la verdad es que es un clásico en todas las ediciones que he venido a aquí a mágicas navidades de torrejón madre mía que la música está a tope esta parte siempre ha estado lo único que noto un mejor despliegue este año porque tenemos incluso los animales encima de las cabezas mariposas y en los árboles bueno la verdad que mola mucho mónico cebras flamencos cervatillos o lo que sea eso plantas luminescentes pero bueno es que esto parece avatar como mola y encima tenemos sonido ambiente y todo que chulo hombre este año este año está este wall through se ha potenciado un montón me encanta jabalís bueno en definitiva son los mismos animales que el año pasado me acuerdo perfectamente de este dinosaurio pero con más cositas guau mira al fondo qué bonito círculo pingüino como la otra de las bueno de las mini zonas que podemos encontrar en mágicas navidades de torrejón guau qué bonito qué bonito todas las luces bueno aquí luces simulando hierba las luces de los árboles son preciosas me encantan y pingüinos por arriba olé olé como si estuviéramos en el mar verdad esto simula como si estuviéramos en el mar qué chulo por aquí tenemos pingüinitos con feliz navidad en diferentes idiomas bueno qué bonito cuántas luces y bueno círculo pingüino es un wall through en el que pues llegamos aquí a este gran círculo donde pues tenemos varios pingüinos hay que decir que eso estaba también el año pasado vale tenemos varios pingüinos de diferentes colores y bueno todos nos desean la feliz navidad en diferentes idiomas pero es muy bonito luz música esto es navidad chicos la magia de la navidad aquí en torrejón dardoz mola un montón bueno vamos a lo que todos estabais deseando salimos del gran regalo y este es el regalo que os dejo a vosotros vamos al recinto ferial lo que estabais esperando evidentemente que es donde tenemos las atracciones más altas y las atracciones más extremas en esta ocasión este año es cierto que tenemos menos atracciones vale otros años y que hemos tenido un número de oferta de atracciones mayor en este caso pues mira tenemos una noria que es muy 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 grande tenemos happy family que es una fan house ya sabéis que soy muy muy fan de las fan house aquí tenemos las taquillas vale venga vamos a ver cuánto cuesta subirnos a las atracciones lo primero que tenéis que saber es que mágicas navidades de torrejón tiene su propia moneda que son los navicoin un navicoin es igual a un euro con 80 y aquí tenéis el listado de atracciones por ejemplo la noria gigante cuatro navicoins tendría a ser a unos siete euros aproximadamente tobogán bueno si queréis aquí le dais al pausa y vais viendo un poquito los precios pero si lan desde un navicoin hasta cuatro navicoin que sería la noria que es la más cara y luego bueno hay ofertas con bonos etcétera etcétera esto es lo que os costará las atracciones chicos venga pues vamos al lío vamos a rodear cositas que para eso hemos venido happy family la fan house tiene buena pinta tenemos varios niveles bastantes pruebas obstáculos bueno pues pues esto es digno de rodear por el team fearless vamos a ver si sobrevivimos a todas las pruebas que nos propone happy family tenemos tematización y figuritas de super mario de los minions de crash incluso crash bandicoot mola pues vamos a ver si sobrevivimos chicos happy family desde adentro como me gustan a mí esta mierda oye pues tenemos un montón de pruebas Mami. Anda, que como me caiga tú. Hay algunos que se mueven. Estoy curtido yo en estas cosas. Sobreviviremos o no sobreviviremos? ¿Recordáis que voy con una mano? Esto parece el Grand Prix, tío. ¿Qué coño? ¿Cómo paso yo por aquí? Hay que decir que todo funciona, cosa que no es nada sencillo. Qué miedo me dan estos rodillos, que voy con una mano. Esta no se mueve. No me había dado cuenta de esto. Cuántas pruebas chicos, me encantan. Tengo un niño que me está picando a los talones todo el rato. Van como balas. Porque tenemos cinco pisos, tío. ¿Qué coño? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo paso yo por aquí? Guau, me encanta esto. Me quedo enganchado, tío. Ahí va. Muñeteras gomas elásticas. Me encantan. Bueno, por aquí tenemos la carretera y todo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Oye, qué divertidas, Happy Family. ¿Cuántas pruebas tenemos? Me ha encantado, me ha encantado. El tema de los elásticos es la primera vez que lo veo y la verdad que da mucho juego porque de verdad te quedas enredado y como llevamos capucha llevamos estas chaquetas que bueno pues es más fácil que se quede enredada la ropa pues ha sido complicado pero bueno cinco niveles cinco pisos está muy bien está muy bien me ha divertido mucho y es totalmente recomendable tanto para adultos como para niños pero sobre todo los niños pasan a la velocidad del rayo me ha encantado bueno pues vamos el camino de belén no qué bonito como mola esto fijaros todas las luces que tenemos desde luego el despliegue mágica navidad de torrejón cada año se supera más y más y vamos a por una de las novedades que es justo esto camino de belén o lo que es lo mismo un belén a tamaño real aquí lo tenemos camino de belén qué chulo qué chulo no falta detalle fijaros la hoguera al fondo bueno la hoguera la chimenea no un horno a eso un horno de pan de pan aquí un pequeño puesto con ajos con un montón de frutitas y qué silencio se respira aquí verdad que chulo que chicos mola mola o no mola ponemos los comentarios quiero leer que viene aprovechadito está fijaros tenemos un riachuelo que ya estaba de antes pero se ha aprovechado muy bien y una figura en la que va a lavar la ropa al riachuelo oye todo encaja me gusta está muy bonito oye pues más grande de lo que yo esperaba esto tenemos un montón de animalitos y venga vamos al núcleo de camino de belén que chulo hoy se ha jugado muy bien están pescando me encanta pues aquí tenemos el nacimiento tamaño real mira niño jesús que majete que contento está si es un poco lanister verdad es un poquito lanister aquí le tenemos los detallitos de la hoguera bueno no podría faltar el ángel evidentemente aquí le tenemos un buen uso de la luz aunque se podría potenciar un poquito más la luz pero sí que es cierto quizás los árboles los reyes además que van de lado no como en la realidad siempre le vemos como de frente y no en realidad se va de lado ya sabéis habéis sido buenos pues los reyes magos la noche del 5 de enero os traerán lo que queráis bueno pero tampoco os paséis vale chicos tampoco os pase bueno qué tal os ha gustado camino de belén pues esto sería así a grandes rasgos agua la pluma me ha gustado mucho el concepto de este año una gran novedad sí señor cositas que van aparte por ejemplo el teatro mágico aquí lo tenemos en el que se representa algo bastante fascinante que este año pues tiene su primera representación que son monólogos navideños está muy bien luego también en los tres magos de oriente y lo tenéis aquí justo a mi espalda en este pabellón entrada parte ya sabéis entrar en la página web de mágicas navidades de torrejón y consultar los precios chicos mamá mía menudo pedazo de mercado navideño no es enorme tenéis un montonazo de casetas al lado y lado pero es que si giramos la vista que tenemos al otro lado me encanta me fascina tenemos este pequeño laguito en el que tenemos fuente cibernética donde no se representa ningún espectáculo creo pero ya queda muy muy bonito y al otro lado pues tenemos un montón de iluminación fue la verdad es que las infraestructuras de mágica navidad de torrejón son espectaculares tenemos un gran árbol la puerta mágica que poco a poco vamos a ir llegando así como el gran recinto ferial ahí es que el cuerpo ya va pidiendo hacerlo y que podemos encontrar en el mercado navideño pues todo lo que os podáis imaginar desde chucherías hasta algodón de azúcar hasta pues un montón de muñecos gorros comida evidentemente comida navideña sí pero también lo que queráis sinceramente lo que queráis bueno pues para los más frikis aquí tenéis también fanco pops merchandising de vuestras series y películas favoritas bueno pues la verdad es que no falta absolutamente absolutamente nada hay muchísimos puestos es una bestialidad y aquí tenemos flip fly la reina de mágicas navidades de torrejón la atracción más extrema que tiene de particular esta ya la pude probar el año pasado pues es un péndulo el cual rota 360 grados y encima los la góndola los asientos también tienen otro eje en el que rotan con lo cual le añade una dimensión más me gustó mucho el año pasado la consideré bastante extrema vamos a ver este año pero desde luego es muy vistosa pues fijaros la gente alucina desde abajo y vamos a ver si alucinamos desde dentro no pues vamos allá chicos flip fly evidentemente el team fearless tenía que conquistar la atracción más extrema de mágicas navidades de torrejón vamos allá recordar la atracción más extrema que tenemos en mágicas navidades de torrejón que comience el rock and roll chicos un wow wow cuanto muy gale es mi vista lo que hago por vosotros subimos 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 Cada vez más alto, madre mía. Casi, 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 casi. Ahora sí chicos, inversión. ¡Qué poderosa es chaval! ¡Boca abajo! ¡Se desbloquean los asientos chicos! ¡Comienza la locura! Me encanta, me encanta. Vamos de agondita chicos, ¿no? ¿O no? Pues ya estaría. Pues ya estaría. Un ciclo cortito, ¿eh? Bueno, pues esto ha sido todo. Flipfly XXR. Hemos sobrevivido. Bueno, hemos sobrevivido también a Flipfly chicos. La verdad es que el ciclo es cortito. Dura alrededor de tres minutos. Tres minutos. Bueno, no está mal, no está mal. Tenemos un ciclo cortito en el que, pues, vamos oscilando, vamos oscilando hasta que completamos unas tres inversiones aproximadamente. Cuando completamos las inversiones, la tracción es bastante poderosa. Recepciona y las positivas se sienten muy fuertes. Pues menos mal que, pues como no dura mucho, se hace de manera ágil, ¿no? No tenemos graves consecuencias en el cuerpo. Luego, la segunda parte, se desbloquean los asientos. Pero la verdad es que tampoco es que dure demasiado y creo que, al menos en el ciclo en el que nos hemos subido ahora, no está demasiado bien aprovechado este aspecto. Podría haber estado bastante más aprovechado, que durase más y que, bueno, diera un poquito más de vueltas, incluso pues nos hiciera alguna inversión con las góndolas desbloqueadas, ¿no? En este caso no se ha hecho. La atracción está bien, pero es de esas atracciones que se ven, al menos en el ciclo que hemos hecho en el día de hoy, más espectaculares de fuera que desde dentro. Fijaros que ya he visitado recintos navideños en estas navidades. Winter Wonderland, lo tenéis en el canal. Navidalia, también lo tenéis en el canal. Incluso Articus, también lo tenéis en el canal. Pero hay que decir que, joder, el despliegue de mágicas navidades de Torrejón es alucinante. Las infraestructuras, en Madrid se lleva la palma sin ningún tipo de duda, paisajismo que evidentemente ya existía como el lago. Pero todo el despliegue de luces, de tematización, de atracciones... Bueno, las empresas que están envueltas en mágicas navidades de Torrejón, se nota mucho su buen hacer y se nota que el ayuntamiento también pone bastante dinero. Tenemos algunas zonas como esta que a mí, desde luego, sinceramente, chicos, me dejan con la boca abierta. O sea, es que me podría estar haciendo fotos en cualquier lugar. Tenéis que visitarlo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos algunas flats infantilonas, pero tenemos esta flat que a mí me encanta en forma de árbol de Navidad, que lo podemos encontrar en un montón de recintos. Pues hablando de cosas mágicas, por aquí tenemos el acceso a Puerta Mágica, que tenemos, pues, dos espectáculos en esta zona. Uno es el que todos conocéis y otro el que vamos a ver, pues, dentro de cuatro minutejos. ¡Guau, qué chulo! ¡Me encanta! Que es el de los guachis, estas mascotas que están tan íntimamente ligadas a Torrejón de Ardoz y que gustan tanto. ¡Aquí lo tenemos! ¡Guau, qué grande la Puerta Mágica! Bueno, pues que sepáis que estos espectáculos sí que entran con vuestra entrada simbólica de tres euritos, ¿vale? Tanto los guachis como Puerta Mágica. Que os quede claro, no tenéis que pagar absolutamente nada aparte. Venga, nos vamos a situar por aquí y vamos a esperar un poquito a ver los guachis. ¡Guau, qué grande la Puerta Mágica! ¡Guau, qué grande la Puerta Mágica! Un fuerte aplauso. El espectáculo de los guachis ha finalizado. Bueno, pues lo que habéis visto son los guachis, chicos. La verdad es que molan mucho estos personajes. Tienen sus propias canciones, sus propias letras. Han cantado dos de ellas, un espectáculo de diez minutitos. Los niños súper contentos y vosotros también porque lo habéis visto al otro lado de la pantalla. Todos contentos. Luego vamos a volver aquí para ver el espectáculo de la Puerta Mágica. Madre mía, no sabéis cómo huele por aquí, chicos. Qué hambre me está entrando. Aquí tenemos una orgía de olores espectacular. Y también tengo hambre de acero. Sí, venga, vamos. Vamos a más acero por aquí. Tenemos un crédito, aunque sea pequeñito, pero sigue siendo un crédito. Y bueno, pues vamos a montarnos en el típico dragón. En este caso, pues un dragón un poquito vestido de Navidad. ¡Guau, Flip Fly es espectacular! Aquí tenemos el dragón, el típico dragón de feria en el que el circuito es un óvalo. Pero bueno, está vestido de Navidad, está resultón. Evidentemente es una montaña rusa muy, muy infantil, pero es una montaña rusa. Y allá donde hay una montaña rusa, estamos nosotros dispuestos a ridearla. Así que, ¿cómo se llama, cómo se llama? No veo cómo se llama. Bueno, pues dragón, chicos. Vámonos, chicos. El dragón, chicos. El dragón. ¡Guau! 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 ¡Vamos, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta! ¡Guau! Esto nunca pasa de moda, chicos, nunca. ¡Guau! 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 ¡Otra vuelta más! Todo queda derecha, bueno. ¡Oh! ¡Yoda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Yoda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yoda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Oye, ¿cuántas llevamos ya, macho? Qué barbaridad, llevaremos como 18. Ya está bien, ya está bien, 18 vueltas, madre mía, 3 minutos dando vueltas aquí. El dragón. Bueno, pues ya hemos subido en el dragón. Oye, yo no sé cuántas vueltas nos ha dado. Se llama así el dragoncito, ¿no? Es que no he visto cómo se llama. No tiene un letrero como tal. Nos han dado un montón de vueltas, chicos. Un montón, un montón de vueltas. No sé, 10 vueltas. Luego ya cuando vea el point of view lo cuento. Está divertido. Evidentemente es la típica atracción infantil. Pues que a todos los niños les encanta. Típica atracción infantil que lleva años y años circulando por todas las ferias que se precien. Y es uno de esos clásicos. Es una montaña rusa que se alimenta por electricidad. No tenemos ni lift por cadena, ni lift de ninguna de las maneras. Se alimenta por electricidad. Con lo cual, es una montaña rusa Powered Booster, ¿vale? Pues poco más que decir, chicos. Tenemos un circuito en el que subimos, hacemos una caída en hélice, bastante rápida, donde tenemos fuerzas laterales que dicen, oye, que se envalentona. Y luego pasamos por esta zona indoor con lonas y tal. Y así durante 19 vueltas. Ha estado bien, chicos. Más cositas que podéis hacer aparte de visitar el recinto. Y es este Ice Festival. El mayor evento de invierno de referencia mundial, donde podéis ver, aquí dentro, en este recinto, podéis ver un montón de figuras hechas de hielo. Quiero deciros que lo que han hecho este año, por ejemplo, el año pasado no se hizo, es la primera vez, quiero recordar. Y es uno de los eventos más importantes del mundo en cuanto a esculturas de hielo. Con lo cual, le otorga mucho, mucho valor. Ya sabéis, si os mola este tipo de concepto y queréis pasar un rato, sí, con frío, pero viendo absolutamente estas esculturas brutales de escultores de 10 países diferentes, pues de luego es una opción súper recomendable y obligatoria. Nosotros no hemos comprado las entradas, pero evidentemente quería que lo supierais. Cuando decía lo de paisajismo me refería a este tipo de cosas, chicos. Lo que estáis viendo es Montaña Lada, que es donde nos vamos a dirigir ahora mismo. Y es un walkthrough con un montón de figuras, con un montón de luces. Vamos allá. Pero bueno, qué bonito, qué bonito la Montaña Lada. Qué bonito. Venga, vamos a descubrir esta zonita temática. Vamos a perdernos por aquí. Como ya veíamos desde la orilla, pues tenemos un montonazo de figuras, desde, pues bueno, ciervos o renos. Nunca me queda claro. Ciervos, ¿no? Parecen. Hasta, 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 hasta... Venga, vamos a descubrir qué más hasta. Qué bonito. Aquí tenemos, pues el trineo de Papá Noel tirado por renos. Un gran punto en el que evidentemente hay un montón de gente sacándose fotos. ¿Qué tenemos en la cima de la montaña? Bueno, tenemos coches, tenemos... Sea 500, tenemos un osito por aquí con el gorro de Papá Noel, en el que hay un montón de personas haciéndose fotos. Joder, la verdad es que está muy bonito esto, tío. Menudo despliegue, ¿eh? Menudo despliegue. Ya sé que lo he dicho en algunas ocasiones en este vídeo, pero la verdad, una vez estás aquí, te das cuenta de que la inversión es muy grande y el esfuerzo también. Y bueno, y la experiencia, ¿no? Evidentemente, año tras año se va mejorando, mejorando, mejorando y al final tienes un producto de referencia nacional, sino, sino internacional. Bueno, aquí tenemos árboles con luces, trolls, trolls y queda muy bonito, chicos. Me voy a hacer una foto, sí, señor. Bueno, aquí tenemos, en el otro lado de la montañita, tenemos más, más figuritas. En este caso, pues bueno, tenemos muñecos de nieve, a Papá Noel también, que nos está saludando, está saludando a todos los visitantes de Mágicas Navidades Torrejón. Aquí lo tenéis y un montón de bolitas. Bueno, y por aquí tenemos también un Belén al fondo. ¡Joder, qué chulo! Fijaros cómo... Qué bonito queda, ¿verdad? Este paseo con las luces azules. Bueno, pues volvemos, chicos, volvemos aquí a la Puerta Mágica, en esta ocasión, para ver el espectáculo de luz, música, profundidad... Uno de los mayores en este tipo de espectáculo de toda Europa. Venga, vamos a esperar un poquito y vamos a verlo. Venga, vamos a esperar un poquito y vamos a esperar un poquito y vamos a esperar un poquito. Venga, vamos a esperar un poquito y vamos a esperar un poquito. Bueno, chicos, pues entre villancicos, entre luces navideñas, qué barbaridad, despedimos un año más mágicas navidades de Torrejón. Se está convirtiendo ya en una tradición todas las navidades asistir a este recinto, el que espero que dure, pues, muchos, muchos años. Desde luego éxito están teniendo y bien merecido, bien merecido, ya lo habéis visto, desde luego. Si tenemos que valorar el aspecto general en Mágica Navidad de Torrejón, sin duda, es el parque de la Navidad más completo que tenemos en Madrid. Fijaros, chicos, cuántas luces. Evidentemente, las infraestructuras ayudan muchísimo, es todo muy bonito. Tenemos un lago, tenemos desniveles, un enorme recinto. Podemos hacer muchas cosas que en otros recintos no podemos hacer, como ver espectáculos como la Puerta Mágica, los guachis, pagar un poquito más. Y, pues, bueno, asistir a uno de los mejores concursos de figuras de hielo de Europa, monólogos navideños, también tenéis la opción. Y otras muchas cosas que me estoy dejando porque se me olvidan. Entonces, pues, sin duda, yo creo que es el recinto más completo que tenemos en, ya no solo en Madrid, sino, me atrevería a decir, en España. ¿Conocéis algún recinto que pueda poner las cosas difíciles a Mágicas Navidades de Torrejón? Pues dejádmelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Y si es así, pues me pensaré visitarlo. Porque ya estáis viendo que en Jerez Coast del Adventure no paramos estas navidades. Estamos visitando todos los recintos que podemos para enseñaroslo. Fijaros qué bonito. Es que no me canso de verlo, chicos. No me canso de verlo. Bueno, ponedme aquí abajo en la cajita de comentarios qué os ha parecido Mágicas Navidades de Torrejón en este vídeo. ¿Os han gustado las atracciones? ¿Qué tal Flip Fly? ¿La probaríais, no? La verdad es que es espectacular. ¿Qué os ha parecido el espectáculo de la Puerta Mágica? ¿Conocíais a los guachis? Bueno, sea lo que sea, pómelo aquí abajo en la cajita de comentarios que ya sabéis que me encanta leerlo, chicos. Sin más, desde Jerez Coast del Adventure os deseo una feliz, feliz, feliz Navidad. Espero que, pues bueno, lo paséis con los vuestros, en familia, en compañía de vuestros amigos, de vuestros seres más queridos. Pasadlo muy bien. Se termina el 2022, pero llega un 2023 todavía más brutal que este 2022. Y el listón está bastante alto. ¿De acuerdo? Me despido, chicos. Como siempre os digo, a vivir que son dos parques, incluso en Navidad. Bueno, incluso en Navidad todavía más. Tres, cuatro, incluso cinco parques. Y nos vemos muy prontito en más vídeos. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! CC por Antarctica Films Argentina